El mismo tipo que nos dio el Drácula de Bela Lugosi, años después, hace esta salvajada de película que fue censurada, recortada y prohibida en varios países, y que casi terminó con su carrera como director. Fricks se desarrolla en el seno de un circo de la época, y cuenta la historia de una bella trapecista que se casa con el enano rico dueño del circo, con el único propósito de envenenarlo y quedarse con su fortuna. Fue realizada con un elenco de actores con malformaciones, como enanos, siameses, mujeres barbudas, hombres mutilados y así. La obra los retrata con respeto y humanidad, mostrando sus sentimientos y sus problemas, pero también como seres capaces de cometer actos terribles cuando se sienten amenazados. Para muchos, verla puede ser una experiencia traumatizante, así que por favor, mantenga la alejada del alcance de los niños. ¡Gracias!